Entiendo muy bien No quiero olvidar, aunque sé que vas muy bien Fue de mar, haces de donde afuera Se los que ven, donde desaparecen Caminos que llevas a volar No hay nada que es recordarte El tiempo se nos va No hay nada que quieras rescatar Al menos dile, volverás No hay nada que es recordarte Nunca quisiste reaccionar No hay nada que quieras rescatar Entiendo muy bien Me tienes a tus pies Y el mar se mueve a tus horas Perdido en tu piel Empezó a enloquecer Me voy perdiendo en tus horas Me voy perdiendo en tus horas No quiero olvidar, aunque sé que vas muy bien Fue de mar, haces de donde afuera Se nos quede donde desaparecer Caminos que llevas a volar De mi nada quieres recordar Y por donde el tiempo se nos va Si hay nada que quieras rescatar Al menos dile donde vas De mi nada quiero recordar Nunca quisiste reaccionar Ni nada que quieras rescatar Al menos dile donde vas De mi nada quieres recordar Nunca quisiste reaccionar Ni nada que quieras rescatar Nunca quisiste reaccionar